¡Todos ustedes con el gallo de oro, Valentín Elizalde! ¡Venga! ¡Cierren las puertas, señores! ¡Con ustedes, un artista de 24 quilates! ¡El gallo de oro! ¡Valentín! ¡Elizalde! Aún si el mundo entero se opusiera a nuestro amor No me importaría, nunca dejaría de quererte con todo el corazón Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño Y les conteste la neta, traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí, pa' mí el pisto y los corridos Tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto, me moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón Sin ti ya no sabría, sin ti ya no sabría latir, me moriría si le faltas tú Tal vez Reconozco que ayer hice promesas que nunca pude cumplir Que fui un profesional a la hora de mentir Levante la mano con un shot, todos en el antro con un shot Te canto a ti chiquitita, me has dado motivos para celebrar Hoy te bailo para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el de grupo capaz yo les canto Salva gana el amor que me ha traicionado Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Adelante tu día, ese final se le anosa y que le da un puñetazo al cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso hinchao Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera Chiquita, bonita, me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañabas Yo te engañabas Hoy me has escrito una carta Que te vas a marchar Te has encontrado con otro Otro más que más da Llegamos a un arreglo Llegamos a un arreglo Porque yo a ti te quiero No te quiero perder Volvamos a estar juntos Mi vida te lo juro Te vas a sorprender Llegamos a un arreglo Llegamos a un arreglo Llegamos a un arreglo